Que rollo amigos, o que pedo, o como es que saludaba, yo ni me acuerdo wey, ah va Que onda amigos, ah si, que onda amigos wey, como están, espero estén super super bien, sean bienvenidos a John con 3 Y estamos en la parte 2 del video que nadie pidió O en el video de la parte 2 que nadie pidió Ni en los comentarios ni nada wey, pero bueno, tengo que hacer videos, dije como hace como un año que iba a volver Hace como 4 meses que iba a volver, pero ahí andamos preparando varios videos para regresar Y hoy traemos la parte 2 de probando cervezas artesanales o extranjeras, no se la verdad no las estuve checando muy bien Solo las tomé, me gustaron, la etiquetita, investigué un poquillo de ellas Y pues vamos a probarlas porque estas se miran, se miran buenas Y vamos a darle y a empezar Comenzamos con la número 1, cerveza Rey Esta cerveza estoy investigando y es de Monterrey De hecho se llama Monterrey, por Monterrey O sea es como un juego de palabras Esta es una cerveza oscura, artesanal de al norte Aquí lo dice, 355 mililitros 4.2 de alcohol, es oscura según, bueno yo creo que no es mucho No es mucho alcohol para que sea oscura, es 4.2 Y vamos a abrirla Esta si se miran bien Huele bien Huele bien, dulce son Dulce son Pero si, huele bien, ahorita vamos a servirla Vamos a servirle un poquito nada más A la madre wey, si es oscura wey Ahí está, oscurona wey, parece coca wey Parece coca, se mira chida la neta O sea, sabes que me sacó de una que no sacó tanta espuma Pero a ver, vamos a probarla La huelo Tiene un olor que no tengo ni perra idea Pero huele muy rico, huele muy rico A la madre, está fuerte Esta está fuerte, a ver, pruébala A ver, vamos a ver A probar No sé de qué caducó wey Ya caducó Yo me volví a tomar como en 20 pesos Esta creo que cuesta como 38 pesos o 40 No me acuerdo bien exactamente Entre 35 y 45 Eso cuesta más o menos Está buena wey, o sea Yo que estoy acostumbrado a tomar cerveza oscura Yo digo que está buena wey No, pero, está buena Les digo Tiene como un saborcillo Es que no es como café wey O sea, no sé qué sabor sea No sé qué sabor lo sentiste wey Tiene un sabor amargo Ay wey, ay wey O sea, pero No está amarga wey Como a malta Como a malta Bueno, no es porque lo leyo wey No mames Pero a ver, ¿qué tiene wey? Eso dijimos en los otros videos Que esto tiene No, si sabe a café ¿Tiene café? No No lo dice Dice ingredientes Malta, lúpulo y levadura Ándale Levadura inglesa Sabe a eso Ah, cabrón Mineral, está como agua de Dublín wey Irlanda Madre Nosotros tenemos un viaje europeo wey Ahorita wey O sea, ahorita somos pinches europeos wey Pero sí, está muy buena Yo le doy Me gustó La verdad sí me gustó bastante O sea, no tiene un sabor tan específico como tal de algo Pero sí está muy rica Entonces yo creo que porque No tiene como una diferencia como tal Yo le doy un Un 7 Un 7 Vamos a poner ¿Tú cuánto le das? Un 7 6.5 6.5 7 Pero está aprobada Aprobada Por los catadores aquí Número 1 Catador número 2 Yo digo que sí Queda aprobada Nice Ok, bueno Estábamos viendo Esta La Michael La Michael Amber O sea Esta yo la verdad no la conocía Pero ya me estuvieron diciendo así varios amigos Y aquí me estuvo diciendo este wey Que ya es una cerveza ya conocidona O sea Conocidona Que yo de hecho estuve investigando y es gringa Y es oscura 5.2 de alcohol Esta tiene más wey que la rey que acabamos de tomar Y es oscura Y es malta tostada wey Entonces O sea Por lo que ves Esta está dura wey Está dura wey Si se ve buena wey La presentación Esta me costó Si no me equivoco Cuesta 50 pesos Igual tampoco no está tan cara Pueden probarla Les digo Para empezar Si les gustan las cervezas oscuras Pues con esta hay que darle wey Vamos a servirla Y vamos a servirla Ah cabrón No está tan oscura wey No está Wey che no está tan oscura Es un buen color Espera Lo voy a enfocar Es como un color como la de la indio wey O no como la de la 2x ambar Ajá 2x ambar Como por ahí Porque la indio es como más Es como cafezona Cafezona Pero clara se ve bueno Se ve buena wey Esta madre A ver qué pedo A ver Wey huele Huele a cerveza Cerveza normal wey Huele esta O sea wey Malta tosada Que mis pinches huevos wey Es ambar esta madre wey O sea Vamos a probarla No voy a decir nada Al fin y al cabo Si es oscurona wey Si es oscurona No tan oscura como la rey Pero pues si es oscura A ver Pues vamos a A ver Vamos a ver Qué rey Puede saber Si wey Esta es cerveza wey Normal wey O sea Sabe a tostado Si o no No wey Prueba esta Sabe normal wey O sea Sabe como a Cualquier cerveza wey Pero esta fresca Esta fresco Esta fresquezona wey O sea Si esta buena wey Pero Pero yo no volvería a pagar Otra de 50 pesos Porque siento que puedo Comprarme una indio Que cuesta 18 baros wey Si de hecho Sabe igual Sabe Ajá wey Una indio cuesta 18 baros Sabe ligeramente igual Ajá O sea prueba wey Vamos a probar la botella wey Salud Salud Luchita por el regreso wey Por el regreso No esta buena Si esta buena Pero yo la verdad No pagaría 50 pesos wey Sabes que me gusta wey Que no esta No esta tan burbujeante wey O sea no te empance wey Igual también porque lo estamos sirviendo en vaso Anda Pero esta buena Yo la neta Por no tener mucha distinción A otras cervezas Yo la neta Le doy un Un 6 wey O sea la estoy pasando La estoy pasando por cortesía wey La neta O sea me vale madre wey Funenme wey Pero no se cuanto le das tu wey Yo un 7-5 7-5 Porque este wey No vale verga wey Pero si Entonces si esta buena Yo no la compraria otra vez Pero Igual si quieren probar algo diferente Algo gringo Algo gringo oscuro Ya saben a lo que me refiero Algo gringo oscuro Algo gringuito Pues Échense una de estas wey Wey Ahorita vamos con la Xin Tao Xin Tao Esta es clarísima wey O sea Más clara wey Que los White Seekers La neta wey Entonces Esta ya la estuve Estuvimos investigando Y la neta Es un santo grial Esta madre wey O sea Esta Es la cerveza Más popular De China wey Yo la verdad no la conocía O sea Conocí otro que se llama Lucky Buda Que es de China también Pero no está tan Tan perra como esta wey Y Y esta es otro rollo wey O sea Es según Yo lo que estoy investigando Porque hasta está en Wikipedia wey O sea Tú la buscas Y está en Wikipedia wey La cerveza Es como que la segunda Más Más Consumida Después de la Snow o algo así Es igual Pues ya yo veo que vamos a investigarla Y Checa Checa de que está hecha wey Agua Malta Malta de cebada Arroz wey O sea Es que wey Los chinos le meten arroz Hasta la cerveza wey Lúpudo Y listo Hecho en China Importado por Mexican Girls Mexican fucking Beaner Está buena Se gusta Ajá Es clarita wey Es lager wey Es lager Pero las Wey Las cervezas chinas wey O las Coreanas Ajá Las asiáticas Las he probado Y la verdad Han sido de mis favoritas wey Entonces ¿Cuál es? ¿Cómo cuesta? Este Tiene un sabor Tiene un olor wey Ok Vamos a probarla Esta es clarísima wey Mira wey Súper clara No mami Wey Está bueno Clarita wey Está amarillosa Doradosa wey Típico Mei Jin Chino wey No sé ni qué dije wey Pero Chino wey O sea Esta madre se mira buena wey Ok Me gusta Me gusta Se ve buena Vamos a darle la probada Entonces vamos a ver qué rollo O sea Tienen que tener buena carta de presentación Es la segunda cerveza más vendida de China Y la más popular No wey Esto es diferente wey Es que esto es diferente wey O sea Sí wey Es que sabe wey Es que es diferente wey Como Probarlo Esa salud O sea No sabe a una Lager de aquí wey No Sabe muy ligera Está muy ligera Sabe muy ligera wey Yo creo que este cabrón No está haciendo el tag aquí sentado Porque la verdad Creo que sabe catar más que yo wey Está muy ligero Está muy ligero O sea No sabe mucho alcohol Exacto verdad Está muy ligerita Está muy ligerita wey ¿Cuánto tiene según? Ah sí ¿Cuánto tiene alcohol? Ah 4.7 4.7 Wey Está pesada wey Esos chinos wey 4.7 Están pesados wey Pero no se siente No se siente O sea Esta debe ser de la que Sabe más Te da un caratazo wey Te da un caratazo wey Así de raw wey Te da un pinche caratazo wey Raw wey Te tumba wey O sea Igual si es cierto Es cierto Casi no se siente el alcohol Y está Tiene un sabor curioso wey Yo diría que tiene un sabor curioso wey Yo creo que sí le doy un 8 wey Yo sí le doy un buen 8cito wey Un infinito al revés Un infinito al revés Un 8 o 5 te diría Porque está muy buena Está muy buena wey 8 o 5 Bueno Ahorita vamos Volvemos con la Con las cervezas de esta empresa Que no me acuerdo como se llama Ah sí Error de diciembre Tiene cervezas Súper Súper mamonas wey O sea De De Burlas a presidentes Gobernadores Y así wey Creo que la La El otro video era la de Calderón Calderón Sí el de Calderón Y ahora viene Vicente Fox Pero bueno Ahorita vamos a probar esta El otro era Era un sabor como más a menta No Era menta Era menta O algo así Esta debe ser como mora wey De hecho se llama Comes y te vas Cerveza Chai Potter wey Esta wey Esta es la que tiene más de alcohol wey Tiene 6% wey Wey con esta si termina hasta la madre wey Con dos ya Con dos wey ya 6% de alcohol Vamos a darle No he investigado pero Sí wey Huele 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 como Como tintoso wey Sí Tintoso wey Sí wey Debe ser como mora wey Tipo vino wey Sí huele a eso Yo supongo que es oscura wey ¿Tú crees que es oscura? Yo supongo que es como Sí Sí es oscura ¿Será? O roquita Ah ok Este wey si le sabe más Ah oscura wey No oscura Pero como que Tirando a Tinto Es como el color del rey wey Ándale Sí 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 Aquí por la Aquí la luz se ve Amarilloso wey Mieloso Vamos a ver Del vaso wey Para que la pruebes bien wey Que hay que probar la del vaso wey Hay que servir la del vaso wey Pero es como jugo magui Verdad Sí Es cierto wey Esa es lo que estaba tratando de recordar Sí wey como jugo magui wey Tiene un sabor Tiene un sabor diferente Creo que Creo que Esta y la cerveza china Son las que han tenido sabores más Más diferenciativos wey Como un preparo de michelada wey Así nada más sin sabor Ajá Entonces Vamos a ponerle Por la originalidad wey Es que El error de diciembre La verdad Sí Son bien atrevidos wey Entonces Eso le da puntos wey Pero Yo les pongo Un 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 7.5 Porque De esta yo creo que Nada más Te zampas dos Y ya Ya no puedes más wey O sea creo que hasta Como una entera wey Ya no puedes tomar más wey O sea como para cantar No más wey Entonces sí Yo les pongo un 7.5 Por cierto Esta cuesta Como 40 pesos No 50 pesos cuesta Y Está bueno Pruébalo Pruébalo Está bien culero Ok Listo Pausa Bueno Cerramos con la que más He estado esperando La neta Fue de las que cuando las vi Ya la quería comprar O sea dije Esta tiene que venir En el segundo video Cerveza Perro Del mar Y wey Norte que estamos Investigando O sea Sin querer Estuvimos investigando Y guacha Guacha Te esto Esta cerveza Perro del mar Es cerveza Ipa de color dorado No sé que significa eso wey Pero es como un premio Algo así De hecho aquí en la etiquetita Lo dicen Que en 2019 Fue Ipa color dorado Supongo que es como Una clasificación Premium De cerveza O que ganó un premio Que fue como la mejor Así No sé Y checa Checa Tiene En el 2020 Ganó copa cervecera Copa cervecera de pacífico Medalla de bronce 2019 Cerveza México Medalla de oro Creo que ese es el apago Como la mejor cerveza De México wey Wow 2017 Cerveza México Medalla de oro 2015 Medalla de plata 2014 Medalla de plata wey Y es de Ensenada Baja California Este Vamos a probarle Este es clara Por lo que dices Ah wey Está bien clara Está raro este color Es como clara Pero opaca Opaca Verdezona Amarillosa Parece como limón Concentrado wey Con miel No sé Se ve raro Es el color de tu playera Tiene Tiene buen color wey Tiene buen color wey Tiene un color A diferencia de las otras cervezas Tiene un color Como más mate Entonces No wey Wey huele a esta madre wey Huele a esto wey Huele a piña Huele a piña Huele un montón de cosas Si es coca con piña Es coca con piña Piña con agua Pina Ok Madre Huele bien Hicioso wey A ver vamos a probarla wey Estoy emocionada wey Pero antes Sigan Pero antes Síganos en Yo encontré Suscríbanse a nuestro canal Aquí ven la campanita De notificaciones Para que les llegue Una notificación Cada vez que Subimos un video Sigan nuestras redes sociales Instagram Facebook creo que no Instagram TikTok Y pues ya Ahora sí wey Estoy como los programas Wey de Televisa wey Tienes que probarlo wey Es que no sabía O sea Nunca había probado una cerveza así Nunca la había probado ¿Cómo así? Es que Siento que No es cerveza wey Es que al Al olerla Se huele a que Va a saber muy Como digamos Una caribe cooler y así Pero wey Al final es cerveza Es cerveza wey Sí wey Es que sí está buena O sea No nos estamos Sugestionando No Así se debe de tomar Se debe de tomar Del directo de la botella Pero Sí está muy buena Y Yo creo que Sí me emplearía Con una de ellas Yo creo que sí wey Siento que Sí No Sí está muy buena Sí es que tiene Es un sabor completamente diferente Entonces Yo creo que a esta sí le pongo un 9 wey No me estoy guiando en los premios En el sabor wey En el sabor Tiene un olor extraordinario Un olor delicioso Y la neta Sí está muy buena Porque al final Huele como a Huele como un tipo de caribe cooler O sea No como caribe cooler Pero huele como si estuvieras tomando un preparado Pero sabe a cerveza Con eso wey Entonces Creo que es una mezcla muy inteligente wey Entonces me gustó mucho Sí Por cierto cuesta alrededor de 60 pesos Y creo que es la mascarita que hemos probado hoy wey Vamos a ver wey Si suben las vistas wey Sube el precio wey De la cerveza Porque está caro wey Está caro wey Pero bueno Ah pues no sé si notaron Ya cambié de ambiente Ahorita ando en otro lado Me cambié de departamento Entonces ya estamos Estamos con nuevo set Nuevo set Entonces bueno Me gustaron mucho las cervezas Creo que Sí definitivamente Creo que la mejor fue esta Y la rey me gustó mucho Entonces pues Es todo por el video de hoy amigos Espero les haya gustado La verdad a mi me encantó hacerlo Que pedo wey Que piensas de la cerveza Que pedo Muy buenas todas La verdad Muy buenas todas En especial esta Bueno Nada más por el dolor Se le daría su 8-5 8-5 Y la china wey La china fue la mejor Para mi Ahí está wey Para mi es la mejor A mi creo que la rey wey Esta Y creo que la Tompkins No sé como madre wey Muy buenas Muy buenas wey Muy buenas Más decepcionante la gringa wey La gringa La gringa wey Es una mierda No es cierto Sin problema Entonces Nos estamos viendo amigos Por el próximo video Espero les haya gustado Y bueno amigos Esto es todo por el video de hoy Hasta la próxima Cámara 1 Suscríbanse Suscríbanse Por cierto ya lo dije Así que Nos vemos Hasta luego Bye